Fueron aprobados los recursos por un valor de 3.693 millones de pesos que serán destinados a la construcción de la Casa de la Mujer Empoderada. Jaime Peña, Secretario Técnico de Aprobación de Recursos por Regalías, habló de la importancia de este proyecto. Mediante Decreto 147 del 30 de abril, asumimos la responsabilidad como Secretaría Técnica en el marco de la aplicación de la nueva Ley de Regalías 2056 del año 2020. Y hoy, mediante este órgano y en esta primera sesión, lo hacemos con un importante proyecto. Hoy acabamos de aprobar en este órgano los recursos por el orden de 3.693 millones para lo que será el proyecto de construcción y dotación de Casa de la Mujer Empoderada para Barranca Bermeja. Este dinero permitirá la construcción y dotación de la Casa de la Mujer Empoderada que atenderá a mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia. Vamos a poder tener un espacio de oferta institucional donde las mujeres, las niñas van a poder llegar allí y van a poder tener una atención integral a sus necesidades. Vamos a tener todo un tema de emprendimientos, vamos a tener todo un tema de atención psicológica, jurídica. Y también va a ser un espacio donde va a haber una vitrina donde las mujeres van a poder presentar y exponer los productos que ellas puedan generar desde sus iniciativas y de sus emprendimientos. Una buena noticia para decirle a las mujeres que el gobierno, la alcaldía distrital del doctor Alfonso Hanzman Rique y de nuestra gestora social está cumpliéndole a las mujeres de Barranca Bermeja. En este lugar se generarán espacios para proteger mujeres y niñas de la ciudad. Se espera que con este proyecto se pueda trabajar de la mano con otros municipios de la región.